Maravillados y agradecidos es como se despiden los animadores oficiales de este festival Pampa y Salitre 2014. María Jimena Pereira y Javier Allende, más conocido como Jota, aseguran haber hecho una muy buena química desde el primer día de este festival. Nos vamos felices, yo creo que fueron siete jornadas maravillosas donde compartimos, donde brindamos un espectáculo impresionante cada noche, compartir con el Jota también la animación de un fiat, una amistad y que ya tenemos, esperemos que se vuelva a repetir esta dupla porque lo pasamos muy bien en el escenario juntos. Agradecida con la invitación también del municipio de permitirme estar presente en esta segunda edición del festival. Gracias a ustedes también que transmitieron en vivo y en directo todos los días para aquella gente que no pudo llegar. Bueno, ya la Jimena lo dijo todo, de verdad ha sido un trabajo que le hemos puesto bastante corazón porque del primer minuto que conversamos nos entregamos, vinimos a pasarla bien, sobre todo y a compartir con la gente, de verdad yo quiero mandarle un saludo especialmente a todos los que vinieron noche a noche, los que nos vieron a través de la televisión, nos escucharon a través de la radio. Para Jimena Pereira lo más gratificante sin titubear fue el cariño del público, además de su permanencia en la comuna durante los siete días, que para ella fueron perfectos, donde el inclemente frío de la noche no fue impedimento para que esta artista en cada jornada se divirtiera interactuando con su público. Yo creo que el cariño de la gente, muy cariñosa la gente de Pozo del Monte, muy cariñosa, la verdad que eso es lo que más llena a nosotros me imagino, que para ustedes también como municipio, como canal, vivir la experiencia de acá, de vibrar con la gente, con cada espectáculo, eso es lo mejor. Un festival termina en Pozo del Monte y varios proyectos se abren para estos jóvenes. Mientras Jimena Pereira continúa con la creación de su nuevo disco, Jota se encontrará con un nuevo público en diferentes eventos y festivales. Mariana Parto, después de haber compartido una semana con ustedes, voy a extrañar estar cada noche aquí compartiendo y sigo trabajando, es verano, hay muchos festivales. Promocionando el disco. Estoy promocionando el disco nuevo, ya en marzo, abril me pongo de lleno a grabar la próxima producción, entonces full trabajo. Entonces tendremos a María Jimena promocionando su disco nuevamente acá en la ciudad. Esa es la idea, así que vendré de visita para promocionarlo. Ahí vamos a estar esperándola, estamos haciendo radio, estamos también a través del canal de televisión de la región de RTC, estamos haciendo algo, así que también vamos a estar con los chicos de Tamarugal TV. Un saludo para todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pero no solo ellos se llevan la grata sensación de haber compartido un escenario juntos frente al cariñoso público de Pozalmonte. También están los asistentes, quienes todas las noches no perdieron la oportunidad de piropear al artista y sacarse una que otra foto con Javier, demostrando así el gusto de haberlos acogido en nuestra comuna. ¡Gracias!